Y yo puedo dar testimonio, hermano, y yo saben cuál es la doctrina, a ello no hay que decirle, para que usted entienda si se corrompe, porque yo se lo digo en serio, usted puede decir, va a ser para el judaísmo o para el mesianismo, pero usted no puede decir que en el Evangelio yo me corrompí, porque si hay alguien que le enseña a God y a todo eso que anda por ahí a vestir y ante el Evangelio, porque ellos andaban conmigo en Santo Domingo, en diferentes lugares que nos movíamos, ellos saben lo que nosotros predicamos, lo que vamos a seguir predicando, hay gente que está temblando, lo que ellos pueden temblar, cuando no están, no me han perdido, tienen que estar contentos con que un guerrero se levantó. Usted vino al culto a chatear hoy, vamos para adentro, no estés afuera, venga, vamos a entrar, que aquí hay mucho asiento, vamos para adentro, vamos para adentro, no se sientan mal que este Evangelio que yo conozco, que a veces, y le digo a la Biblia, dice, más vale la obediencia que los muchos sacrificios, y dice la Biblia que toda desobediencia es pecado. Cuando aquí se para un hermano, digan el mío, usted se queda sentado, si Cristo viene, te queda ahí, porque está en desobediencia también, si el pastor te está fuera, o cualquier hombre, lo de afuera entre, que los primeros tensed studenico, y es que poner, y siempre , también, como ya, salin, levanta todo más, por cuatro, con uno, 담íware, en Wim Kokinon, Chai entre, a mí nunca habría contado síntania trasado, porque cada siempre está hablando mucho, siempre, siempre para razón, Siempre un cuerpo, cloamangérico, y Bleconal sopa, ¡Viene el problema! ¡Luca 1.75! Dios bendiga al perqueño. Yo lo honro, amado, a este muchachito, a Michael. Chachito de Dios. Y quiero que usted entienda que él no se satúneca, que no, que es una doctrina y no te la puede despejar. Pero eso hay que respetarlo. Él es lo que no puede implementarlo como doctrina. Igual que lo del cerquillo, que él también lo aclaró. Porque nosotros, cuando alguien dice algo que está fuera de la Escritura, lo atacamos, pero cuando se le trata, no lo honramos. Pues si él se retrató, es tu caro. ¿Usted está aquí o se fue? ¿Usted está aquí o se fue? ¿Usted está aquí o se fue? Hay gente que no va con los anillos, pero quiere respetarlo. La vida dice que cuando el hijo pródigo regresó, Lucas capítulo 15, los primeros que le pusieron fue un anillo. ¡Hello! ¡Se fue de aquí! Si porque alguien que yo llamaba, me dio la palabra, él no era rey, me lo dijimos con él, él no era rey. ¡Se fue de aquí! 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 ¡Está aquí todavía! ¡Se fue de aquí! ¡Se fue de aquí! ¡Se fue de aquí! ¡Se fue de aquí! La Biblia dice pudor y modestia. Y modestia. Pero dicen ni peinado tentoso. Que hay muchas siervas que están con peinados raros. Ustedes son de Dios, pero... Si yo vengo con unas rayas ahí... Usted me deja predicar? Yo con unas rayas. ¿Usted el patto lo es la? Usted el patto, lo es la? ¿Usted me deja predicar con unas rayas? Usted me deja predicar con unas rayas. Claro que no. Claro que no. Y usted me deja predicar ya. ¿Usted me deja predicar ya? Entonces, todas esas mujeres que tienen esas rayas en la cabeza. Porque son rayas, porque son rayas. Porque son rayas. También no pueden coger la calia. ¡Aleluya! ¡Porque son rayas también! bien y 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